Tras los señalamientos que hizo la diputada Ana Berta Guzmán, titular de Asuntos Electorales, de que las fallas que tuvieron las urnas electrónicas durante el último simulacro son insubsanables y se debe considerar la votación tradicional, el Instituto Electoral, en voz de su director, reconoce fallas pero asegura que sí ha habido avances y confía en que el proyecto de voto electrónico en los distritos 1 y 17 se llevará a cabo el primero de julio. Se han realizado tres de cinco simulacros, en cada uno de ellos hemos ido mejorando aspectos de los que han surgido, al final para eso son los simulacros. La cuestión de la transmisión no es una cuestión jurídica que ponga en riesgo la elección, sino es un plus. Si una urna electrónica falla, nosotros contemplamos la posibilidad de sustituirla por otro equipo. ¡Gracias!